Yo soy el duro del guaguantón, yo vengo bien cargadito, negra, yo traigo de todo Yo traigo mi guaguirita, un bolero y un rumbón, yo vengo bien cargadito para usted, yo traigo un sol ¿Qué más tú quieres si traigo de todo? Traigo rumba, guaracha Y hasta un cacabate si quieres Yo soy el duro del guaguantón, yo vengo bien cargadito, negra, yo traigo de todo Yo traigo una guaguirita, un bolero y un rumbón, yo vengo bien cargadito para usted, yo traigo un sol ¿Qué más quieres? Ajá, y... Ahora viene el guaguantón Sí, señor, el duro del guaguantón ¡Buena, guaguantón! Sí, señor, el duro del guaguantón Sí, señor, el duro del guaguantón Sí, señor, el duro del guaguantón Ay, yo soy, yo soy, yo soy el duro, el duro del guaguantón Sí, señor, el duro del guaguantón Ay, yo vengo bien cargadito, negra yo traigo de to' Sí, señor, el duro del guaguancó Ay, yo canto una guarata y un bolero, una rumba a un guaguancó Ay, yo canto una guarata y un bolero, una rumba a un guaguancó Ay, yo canto una guarata y un bolero, una rumba a un guaguancó Sí, señor, el duro del guaguancó Ay, para usted yo traigo un son, los matanceros los invito yo Sí, señor, el duro del guaguancó El duro, el duro, el duro del guaguancó Sí, señor, el duro del guaguancó Oye, yo canto una rumba a un bolero, una guarata y un canto guaguancó Sí, señor, el duro del guaguancó ¿Qué más? Yo traigo todo lo que tú quieras Y con los caminantes Lo que sea Se acabó Y con los caminantes Y con los caminantes